Son las calles principales cercanas al centro histórico, en donde por costumbre se habían estado instalados, pero efectivamente, en base a la pandemia, hay más demandas de la ciudadanía migueleña, en el cual nos están diciendo que necesitamos mantener las calles libres y despejadas de ventas. ¿La cuestión del Parque Guzmán, cómo se mantiene? Guzmán se encuentra todavía cerrado, no se van a permitir ventas dentro de lo que es el parque, para que pueda ser de uso exclusivo para la ciudadanía migueleña, para partir y para descansar.